MIGX 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 Luis Rocha y sus cumbias Estoy sufriendo por un amor Que me dejó muy triste Yo la quería con mucho amor Ella se fue y no volvió jamás Todas las noches miro hacia arriba Pa' platicar con todo el universo Tengo esperanzas que ella regrese Para brindarle el corazón y un beso Tengo esperanzas que ella regrese Luis Rocha y sus cumbias Luis Rocha y sus cumbias Luis Rocha y sus cumbias